Una Inmobiliaria Y amigos, hoy estamos aquí Nada más y nada menos que con Eloy Peniche Ruiz Él es un gran amigo mío, lo estimo mucho Pero también es un gran empresario A quien le he pedido que venga Porque se dedica al ramo de la industria eléctrica Bienvenido Eloy Gracias James, un gusto estar aquí con ustedes Y muchas gracias por permitir este espacio Para platicar sobre el mundo eléctrico Y más que nada vamos a enfocarnos un poquito en el ahorro de energía En el ahorro de energía Pues, ¿por qué no empezamos ahí? Es decir, todo lo que tiene que ver con material eléctrico Sufre constantes variaciones en precio Y nunca son a la baja ¿Qué me puedes decir de los precios? Vamos a empezar con los precios, ¿no? Pues mira, efectivamente Aunque parezca increíble Hay algunas cosas que sí bajan de precio Como todas las cosas Vienen las nuevas tecnologías Y vamos a referirnos específicamente a la iluminación en este caso Si tú recuerdas Antes teníamos los focos convencionales de luz incandescente Luego empezaron a aparecer los tubos fluorescentes Con el paso del tiempo Los focos fueron transformándose En focos ahorradores De espiral Que ahorraban energía Y todo esto fue dando pie Hasta hoy en día Tener la luz LED Que es lo que más se está utilizando Al principio es caro Pero conforme se va Agarrando grandes volúmenes de fabricación Los precios tienden a bajar Y sobre todo La iluminación tiende a ser mucho más eficiente En sus inicios La luz LED Era muy pobre Muy cara Y hoy en día tenemos Unos flujos luminosos impresionantes Con bajos consumos de iluminación Oye, y la durabilidad de este tipo Es mayor, ¿verdad? Efectivamente Es algo importante La durabilidad de estos focos En algunos casos se ha triplicado Cuando son de buena calidad Porque desafortunadamente Como todas las cosas Hay cosas mal hechas Hay medianamente buenas Y hay muy buenas Y está en nosotros el saber distinguir O escoger un buen producto Por sí mismas las marcas Muchas veces hablan Tú puedes encontrar Una marca premium Vamos a decir Y te vale el doble Que una marca desconocida Pero pues en eso Va implícito La calidad del producto Entonces Querer ahorrar En ese sentido De sacrificar la calidad Por el precio Muchas veces No es lo más conveniente Sí, sí, sí Y sobre todo Voy a hacer un paréntesis aquí Que a lo mejor No viene mucho al caso Con la energía eléctrica Pero nosotros decidimos En la casa En su casa Pintar hace aproximadamente Unos cuatro años Y decidimos ocupar una pintura Muy cara Muy cara Y al día de hoy Parece que la pintamos ayer Así que el costo-beneficio Vale la pena Y supongo que lo mismo sucede Cuando hablamos En términos De eficiencia energética Pero sobre todo De costo energético En el transcurso del tiempo ¿No? Así es Y bueno Esto también incluye Mucho ya La parte de De las instalaciones Volvemos a lo mismo Así como hay Buenos Regulares Y malos productos Pues también nos pasa Mucho en la mano De obra Claro Cuando vayamos A hacer una instalación Eléctrica Pues siempre debemos Buscar Pues a la persona Que tenga Las habilidades Desarrolladas De mejor manera Para que No cometa Pues vamos a decir Este Errores Errores en las instalaciones Vamos a llamarlo De ese tipo ¿No? Que al final Nos cuestan Ponerle unos pesos más El poner los productos Adecuados Es importante Un ejemplo Muy simple Y que todo mundo Vamos a entender Es la cinta aislante Oye Tradicionalmente Agarras Dos o tres cables Los unes Los entorchas Y le pones Un rollo De cinta aislante ¿No? Eso Está prohibido Por la norma Oficial mexicana Se deben usar Conectores Simple y sencillamente Del tamaño adecuado Los pones Y trabaja perfectamente En la instalación Que es como debe ser Y la mayoría De la gente No lo hace Pero eso Con el tiempo Da pie A que Esa unión de cables Mal hecha Genere puntos calientes Que se traducen En consumo de energía Y obviamente Te pegan en el bolsillo Independientemente De que tal vez Con el tiempo Te pudiera Quemar la instalación Y perder Todo el patrimonio Que uno tiene ¿No? Sí, hombre Estuvo con nosotros Hace algunos programas Humberto Paniagua Que él estuvo a cargo De la El colegio De ingenieros De ingenieros Mecatrónicos Electrónicos Y bueno Ya ni me acuerdo Cuanto Cuanto Este El nombre era largo ¿No? Y él nos platicaba También que Inclusive Dentro de las canaletas Se meten Cucarachas Y se pueden llegar A comer el cable ¿No? Porque tienen Son amigas Porque los meten Con 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 Aceite Y debe Deber tener Un lubricante Especial Esas recomendaciones Creo que son Muy válidas Bueno Ahí empieza En el escoger A un buen Este Electricista Vamos a llamarlo Donde ponga Los ductos Del tamaño Adecuado Porque al Al meter En un ducto Más cables De los que debe llevar Pues estamos Generando Más calor Con el paso De la corriente Y obviamente Se incrementa El consumo Para que pueda entrar Pues obviamente No usan el lubricante Porque el lubricante Cuesta más Que El litro de aceite De cocina Claro Que lo metes Allá Resbala el conductor Pasa Con trabajos Lo jalan Con Con un pedazo De madera El cable También Tiene deformaciones Cuando lo haces Así Y todo eso Se traduce En pérdida De dinero A la larga Oye Y Tú tienes Alguna experiencia Con todo el tema De energías renovables Algo Fotovoltaicas O No es algo Dentro del cual Tú te manejes Si tenemos Si tenemos Una de las compañías De las cuales Formo parte Se especializa En el tema De paneles Solares Y de energía Eólica Cada vez Está cobrando Más auge Y también Hay que tener Mucho cuidado Al escoger A la empresa Que va a poner Tu panel solar Hay empresas Que por venderte El producto No está bien Instalado Y al final No se traduce El ahorro En lo que se espera Ni Ni te dan Un estudio Adecuado Al tamaño De tu oficina De tu casa De tus necesidades Todo esto No es El poner paneles Y empiezas a ahorrar Este es un trabajo De ingeniería Donde se calcula Donde Se Se llega Al punto De Decidir Si es conveniente O no es conveniente Porque tampoco Es Es para todos Los casos Si tú pones Un panel solar Si vas a ahorrar Pero Es lo que yo quiero ahorrar Contra lo que me cuesta Claro Costo beneficio El costo beneficio Todavía hay que sacarlo De una forma profesional Y matemática Y ser muy honesto Con el cliente Y decirle El tiempo de amortización De 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 los paneles solares Todavía estamos Eh Un poco lejos De lo que quisiéramos En En eficiencia Pero ha aumentado Tremendamente Y hay casos De mucho éxito Donde se han colocado En el número De De paneles solares Para un Un fin Específico Y el ahorro Es sustancial Y este Y económicamente Redituable Redituable Si Recuerdo que Esto me lo habías comentado Previamente Hace algún tiempo Que es importante Que tengamos Una Un costo beneficio Adecuado Porque los tiempos De amortización Pueden variar Dependiendo De las cargas De cada una De los locales O inmuebles Donde vayamos Así es Ahora Hay otras No solo se ahorra Con paneles solares Ni solo se ahorra Con energía eólica Primero Tenemos que tener La costumbre Del ahorro Hay casas Domicilios Donde su consumo Es muy alto El jefe de familia Dice Oye Cuánto estamos pagando Y son cantidades Muy fuertes Pero Si Tú te das cuenta Y vas analizando La situación De cada uno De ellos Pues muchas veces Dejan prendidos Los aires acondicionados Dejan abiertas Puertas No los apagan Cuando debe ser La muchacha Se pone A planchar Y deja de planchar Conectada Conectado El equipo Y ella hablando Por teléfono Los mismos Dimes y directos De siempre Sin embargo Yo si quisiera Comentarte Que Otra situación Con la que Tú puedes ahorrar Es poner una Subestación eléctrica En la casa Eso es cierto Y eso es Eso Ya me lo habían Dicho antes Eso Tendríamos Que hacerlo Porque ahorita Ya se nos acabó El tiempo Desgraciadamente Pero yo creo Que vamos a Tener que Platicar un poco Más a profundidad El tema De las Subestaciones Porque es otro Es otro boleto Es otro boleto Ahí todo es un traje A la medida Como en los paneles Solares Nada más que hay que Hacer hincapié El tener Una subestación No implica Que Consumamos menos No Implica Que paguemos Menos Por la energía eléctrica Claro No No que vayamos A consumir menos Claro No Hay que tener La costumbre del ahorro Como lo dijo Nuestro amigo Pues Te agradezco mucho Muchísimas gracias Y vámonos a un corte Por favor Una inmobiliaria Chay 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 Chay